Buenos días, estimados estudiantes. Me presento a la profesora Jennifer Escobar Jerónimo, que lleva el curso de danza tradicional. A continuación voy a presentar el siguiente tema, que es la danza como medio de comunicación. Empecemos. Ustedes saben que la danza es un medio de comunicación no verbal que transmite a través de los movimientos un mensaje determinado. Y es por eso que vamos a hablar de los elementos como medio de comunicación. Vamos a empezar con el emisor. El emisor es la persona quien danza. En este caso, la persona quien transmite estos movimientos. Como podemos ver en las imágenes, encontramos a dos danzantes que bailan la danza a la huaconada. Uno de ellos es el anciano, que tiene vestimenta mucho más rudimentaria, y el otro es el más joven, por su vestimenta mucho más colorida. La persona que danza necesita conocer específicamente a quién está representando. Es decir, la persona que está de este vestuario, detrás de esta máscara, de este vestuario, necesita representarlo adecuadamente. Si yo represento al danzante mucho más anciano, pues tengo que realizar movimientos mucho más lentos, mucho más pausados. Y así mismo, si yo represento al danzante más joven, pues mis movimientos tienen que ser más alegres para poder expresar adecuadamente el mensaje, la persona quien danza. El siguiente elemento es el receptor. Y es muy importante para la persona que danza saber que va a ser visto por un público y que este público tiene que recepcionar el mensaje. Entonces, cuando uno danza, necesariamente tiene que expresar, porque si uno no puede expresar, pues el público se queda sin ver específicamente de qué se trata la danza. Por ejemplo, si es una danza ritual, como hemos visto hace unos momentos a la huaconada, pues el público evidencia sus movimientos, la persona que danza hace movimientos mucho más fuertes. Y efectivamente puede reconocer que sí, que es una persona anciana, una persona joven y que está transmitiendo, en este caso, justicia, valor, autoridad. Seguimos con los elementos. El siguiente elemento que podemos encontrar es el mensaje. Y el mensaje está relacionado con el contenido de la danza. En este caso, la danza de la huaconada tiene un mensaje muy específico, porque las personas que realizan esta danza necesitan transmitir autoridad. Ellos representan la autoridad máxima del pueblo durante la festividad. Y es por esto que la persona que danza tiene que conocer cuál es el mensaje que quiere transmitir, cuál es el mensaje que tiene la danza. Así podemos ver diferentes ejemplos. En la marinera, por ejemplo, también la persona que danza tiene que transmitir el enamoramiento, tiene que transmitir la elegancia. En la danza carnavalesca, como en los carnavales de huamanga, también las personas tienen que transmitir alegría, etcétera. El siguiente elemento es el código que se emplea. Y este código tiene que ver con el movimiento. Y también no sólo con el movimiento, sino con las figuras coreográficas que se realizan. En este caso, en la huaconada, los movimientos de las personas que danzan representan al cóndor. Es por eso que levantan sus brazos, como pueden ver en la pantalla. Y también en las diferentes danzas, existen diferentes tipos de movimientos. Movimientos largos, movimientos cortos. Y estos movimientos esencialmente tienen mucha relación con la música y también tienen mucha relación con el mensaje. Es por eso que necesitamos conocer adecuadamente cuáles son los movimientos que realizamos durante las danzas que estamos ejecutando adecuadamente. El siguiente elemento es el contexto relacionado con el espacio y el tiempo. En este caso, la huaconada está relacionada con, se ejecuta en una localidad que se llama MITO. Y se realizan los primeros días de cada año, como ustedes saben. Y en el caso de nosotros, ¿cuál va a ser nuestro contexto cuando nos presentemos en la muestra final? Va a ser exclusivamente el lugar en la universidad. Entonces, nosotros necesitamos prepararnos para ello. ¿Cómo? No solamente conociendo adecuadamente los pasos, los movimientos, sino también que vamos a tener que bailar frente a un público y en este contexto tenemos que estar conscientes que vamos a bailar frente a un público. Bueno, en realidad, todo este tema que hemos tratado es para que ustedes puedan reforzar la danza como un medio de comunicación. Sean conscientes que es un medio de comunicación. Que no solamente necesito apropiarme de los pasos, de las secuencias coreográficas, del manejo de los implementos, sino también ser conscientes que necesitamos transmitir. Y para poder transmitir, necesito apropiarme de todos estos elementos. Saber cuál es el mensaje de la danza, saber en qué contexto se desarrolla o se va a desarrollar, saber a quién vamos a dirigir esta danza y qué necesitamos expresar. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.